Colombia romperá hoy sus relaciones diplomáticas con Israel. El presidente colombiano, Gustavo Petro, justificó su decisión al declarar que Tel Aviv tiene un gobierno y un presidente genocida. Por su parte, jamás celebró este hecho, el cual tomó como una victoria por los sacrificios realizados por el pueblo palestino y su causa justa. En más información sobre Colombia, habitantes de Medellín y la capital Bogotá protestaron en contra del presidente Petro y sus reformas que pretende imponer en el Congreso. La manifestación se hizo a través de caserolazos, el sonido del claxon de los autos y dentro de las casas las personas apagaron sus luces. Cabe recordar que el mandatario ha criticado a quienes participan en concentraciones en su contra. En otra información, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que fue hermoso de ver la detención de decenas de estudiantes pro palestinos, las cuales ocurren en todo el país. Durante un evento electoral en Wisconsin, el también magnate calificó las manifestaciones de los jóvenes que apoyan a Gaza como una situación impulsada por un odio tremendo y catalogó a los protestantes como lunáticos furiosos simpatizantes de jamás. Gracias por ver el video.